Estos días felices, me llorará En esos momentos de mis tensões Viene un teléfono de la vida En un solo momento ¿Qué significa? Un amor, mi amor ¿Qué significa? Un amor, mi amor ¿Qué significa? Lo que sucederá Todo lo que sucederá Y lo que sucederá Si ahora tú te vas Pronto descubrirás Que los días son emprendidos Y vacías sin mí Y de noche Y de noche Y de noche Por no sentir en sol Recordarás Recordarás Nuestros días son emprendidos Recordarás Que sabores Que sabores De mis pensões Y encantará En esos momentos ¿Qué significa? ¿Qué significa? Un año de amor ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Lo que su blue ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? No? No.